y qué onda gamers cómo están yo soy verdad extrañamente compartirles un emblemas de fauna modo de salvar al mundo hoy vamos a un poco en inglés un pequeño video sobre el arries llama de halloween ya que el evento lo amerita y pues vamos a empezar a ver los tres años qué tal lo hacemos las personas que estoy aquí ahora en este evento ya más de que en el gist nos ve tan bueno abrimos todo lo que nos han regalado llama a ver sí 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 no sí 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 Perdón, perdón Disculpen Pensé que ya estaba hablando Pero el micro lo tenía muy alejado Disculpen Vamos a abrir La siguiente piñata Vamos con nuestra tercera piñata Unas granadas Ese esquema no la tenía Qué chingón Bien Ok Pues no La Diego de la Dada no compraría nada de estas llamas Lo que nos toca es abrir las 10 llamas Que están disponibles Por nuestros caramelos que tenemos No sé cuántos caramelos tenemos Vamos a ver Antes de comprarlas No, es en mochila Es recursos 5.500 Podemos comprar creo que hasta 11 llamas Vamos a abrir las 10 llamas A ver qué tal nos van a La suerte nos daría esta vez En este No Evento de Halloween Vamos a ver Vamos a ver Vamos Vamos Ya tengo Ya la tengo Creo que el palo de golpe Ya la tengo Ya la tengo Ok Algo raro Nos dan a escoger algo raro Trotamundos Soldado raro Minta Que soldados A mí ya tengo Con un trotamundo Ya soldados ya tengo Demasiado Ok Este no lo tenía Tampoco Un superviviente Épico Este no lo tenía El ciste tampoco lo tenía Qué chido Bueno No estuvo tan mal Nuestro primer pack Pack Digo pack Mi primera llama Vamos con nuestra segunda llama Vamos Un legendario Estamos en un legendario Ese ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Ese ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo No lo tengo Otro segundo Que no salió Tampoco lo tengo Ok Nos salieron dos nuevas Este Es parecido a los Gears packs de De Gears No es tan Tan diferente No es del otro mundo Es parecido Están todas repetidas Ok Esos dos Ya tengo El verde El verde No lo tengo Ese creo que lo tengo Ya lo tengo Ya no salió Apenas en el primer La primera llama Ese ya lo tenemos Un épico Que es Maestro del Yamurai Hazard 13 No Ok Creo que sé Ya sé cuál es Es la de cabeza de llama Ah huevo Ese no lo teníamos Qué chido Ok El otro El 13 Ese legendario Si lo tenemos Esquema de Qué será de Trampa De techo Épica Ah Diante Esa no la teníamos Bien Otros dos Que no teníamos Yamurai Boteín Vaya No nos han salido Muy muy tan buenas Pero tampoco tan malas Son unas regulas Tenemos algo bueno Un legendario Esta no la tenía Pero Estos Yo quiero Pero en legendario Ah Buen antaso Pésima Ya Ah Lo pego El golpe Ya la tenía Ya la tenía Ya la tenía Ya la tengo Ya la tengo Ya la tengo Ya la tengo No lo tengo Ok Vaya Vaya Algo bueno No tenía Tampoco Es Vámonos Nuestra guadaña Tiene que dar suerte No Ya la tengo Ya la tengo Ya la tengo Ese no lo tengo Este creo que no lo tengo Ya la tengo Ya la tengo Ese creo que no lo tengo A ver si ya nos acabo de salir Necesitamos Esa en legendaria No sé cuántas llamas nos hace falta Pero Necesitamos más legendarias Ese no lo tengo No lo tengo Ya la tengo La tengo Ahí sí Ya la tengo A ver si ya Hazar 13 No Puede ser No lo quería Y ya no nos dieron De todos modos No sé Algo bueno por favor Quizá algo bueno Vamos a ver Vamos a ver No lo teníamos Ese héroe no lo tenemos Vamos vamos Que hacemos ese legendario Otra vez esta Creo que es un esquema Es un personaje Montarés Vecliz Puta Igual de los dos Vale madre Vamos a agarrar este Mi pedo Vamos 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 Ay no Pura basura Otra vez Ese Vale Eso no lo teníamos Cobre dos pasos Uy Otro más Puede que este sea El último Vamos vamos Que este sea buena Que este sea buena Un héroe raro Ah Constructor Constructor Su lado igual ya tenemos Oh Esta mierda ya no salió Vale madre Ya lo tenemos Qué asco Otra vez ese cabrón Otra vez ese Otra vez ese No Qué asco De llama Podemos abrir uno más Es el último Vale Vamos 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 Otra vez este cabrón No 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 Ya valió madre Otra vez No 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 Que no me jodas Ay no No lo tenía Pero Qué poca madre Vamos a ver Qué tal nos fue En cuanto Esquemas Y personajes Héroes A ver Estos son los Que nos salieron Bien Todos estos Nos salió Y la cajetilla Y la cajetilla Y la cajetilla Bueno No importa Esquemas Nos salieron Muy buenas Y una que otra Repetida Ah Las personas Tenemos demasiadas A ver Más defensores Supervivientes Ni que hablar Igual No suficientes Supervivientes Bueno Creo que Este El video Por hoy De Abriendo llamas Al estilo Halloween De Fortnite Espero que les haya gustado Si fue así Ya sé que pueden Darme su like Comentarme Qué tal les parece Desaparecido Este evento De Tempestad Antes de la De la Tormenta Creo Bueno Ya no me acuerdo Cómo se iba a este evento Pero bueno Aún así A mí sí me gustó Y no sé a ustedes Qué tal les pareció Y En cuestión de llamas Qué tal les ha ido En las cartas También Si eres nuevo En el canal Y te gusta mi contenido Pues ya saben Que puedes darle A suscribirte Ya que Eso es gratuito No se cobra Nada Y pues Pícale a la caparita Porque se ven Muy a pendiente De mis demás Vídeos Que estaré Próximo a subir Ya saben Que subo Bastante Variedad De juegos Así que estén Atentos Al canal No me queda Más que despedirme Y decirles Que yo soy Vio Rockstar Y nos vemos En live Bye